¿Cómo contribuyen las ovejas al calentamiento global? Estos animales son rumiantes, es decir que regurgitan el bolo alimenticio para volver a masticarlo, a la vez que emiten metano, un potente gas de efecto invernadero. La hierba que comen va directo al rumen, que es el primero de los cuatro estómagos que tienen. Es un gran depósito de alimento, lleno de microorganismos que descomponen parte de la hierba. Luego estos animales se acuestan en el campo y eructan. Y entonces a medida que eructan, parte de lo almacenado en el rumen vuelve a la boca y luego lo mastican de nuevo. En ese momento cuando la comida vuelve a la boca. Emiten metano. Exacto. De hecho, en su totalidad los mataderos de ovejas emiten metano equivalente a unas 5 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. ¿Acaso es posible reducir esa contribución de nuestros rebaños de ovejas? Bueno, justamente eso es lo que se está tratando de averiguar con este experimento. Este es un inusual tipo de corral para ovejas integrado en un remolque importado de Nueva Zelanda, donde conocen bien este trabajo. Y cada uno de estos gabinetes individuales es una cámara hermética en donde se coloca una oveja. Puede que parezca algo estresante para los animales, pero honestamente se ven muy relajados aquí. En resumen, lo que se hace aquí es dejar a las ovejas en estas cámaras herméticas durante unos 50 minutos, mientras los investigadores miden la cantidad de metano que cada individuo emite durante ese periodo. El objetivo final es tratar de identificar cuáles de las ovejas de este rebaño son las que producen la menor emisión de metano. Para luego estudiar a esos individuos a fin de comprender su genética y poder identificar cuáles son los factores que están vinculados a ese bajo nivel de metano en las ovejas, y así poder crear rebaños que generen bajas emisiones de carbono en un futuro.